Después de empezar el Undertale por primera, por segunda vez, Ficus adentró en el camino genocida en donde se encontraría con Toriel. Toriel la asesinó sin piedad, sin sentimiento y asesinó todos sus guardiancitos o personajitos que estaban dando vueltas por todo, por todas las putas ruinas. Luego siguió adelante y encontró un esqueleto, un esqueleto redondito y pequeño y gordo que le saludó con la mano, que quién sabe qué hizo con esa mano. Siguieron adelante y encontró a su hermano, Papyrus, que es un... es él, pero... 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 pero anorexico. ¿Qué? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, quería hacer unos puzles y unas replicadas, pero nosotros nos indignamos... pero nosotros nos indignamos a eso y no quisimos hacerle caso. Y seguimos adelante con nuestra búsqueda de matar a todos. Matamos a todos en todos los caminos y a ellos también los matamos. Tuvimos que seguir adelante. Yo no quería matar a nadie. Seguimos más adelante hasta... hasta que fuimos bajo tierra, aunque ya estamos más bajo tierra, pero fuimos un poco más bajo tierra. Unos lugares donde ya habían champiñones que brillaban y... también dimos vueltas y matamos a todos, para todos los que nos encontrábamos. No importa que sea lindo, feo, flaco, alto... nos matábamos, de todas maneras, encontrábamos a todos hasta que nadie venía. Directamente, sinceramente, y con toda la puta honestidad del mundo, nadie venía. Luego nos cruzamos con un jefe que le rompió las pelotas a Piku, como no se dan ni idea, porque era... ¡Oh! ¡Esto sí es rápido! ¡Esto sí es rápido! ¡Esto sí es rápido! Y Piku se desgarraba por dentro. Ustedes no se imaginan cómo... Y después de toda esa pelea, hice a larga batalla que duró horas, pero Piku la pudo resumir a unos minutos. ¡Piku la pudo derrotar! ¡Chuuuuuu! Y prosiguió con la siguiente parte, a la cual Piku fue y encontró a dos caballeros, los mató de todas maneras. Se encontró con varios monstruos y un avión... y un avión kawaii, el cual asesinó sin piedad. ¡No, se va! Y seguido adelante para luego encontrarse con... Metatón, pero no mató todas las criaturas que había en el territorio, así que lo derrotó. Se ha ido adelante y se equivocó. La puta madre. Empezó la música. No, 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 no. ¡No, no! ¡Me tengo que ir, me tengo que ir! ¡No, lo estoy haciendo bien! ¡Me estoy portando bien! ¡Voy a cerrar el juego! ¡Voy a cerrar el juego! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Eh, corté! Terminó quedando en el camino neutral para hacer las cosas bien. Por lo tanto, Piku reinició la partida y otra vez empezó todo de nuevo, matando a todas las criaturas. Una vez asesinadas a todos, otra vez mató a Metatón y otra vez está en el camino genocida. Y fue y empezó a hablar con Flowey. Le importó un chingado de la vida a lo que fuera de Flowey, porque yo no sé ni un puta inglés. Y seguido adelante, hasta que se encontró con el último enemigo, que es el que vamos a ver ahora mismo. Bueno chicos, bueno, estamos como verán andando con un poco más de energía y eso ojalá que dure todo el video. Y bueno, vamos a seguir con la última parte que estábamos en el último corredor, donde vamos a pelear finalmente contra Sans. Con quien estaba esperando todo este tiempo poder pelear que hice todo este camino genocida únicamente para poder pelear con él. Y por fin llegamos a encontrarnos contra él. Esa expresión, esa expresión de que yo no te pude matar, pero bueno. Otra vez lo mismo, es un hermoso día afuera. Los pájaros cantan, las flores florecen. En días como estos, me gustan chicos como ti. ¡Ay la puta! Me dio, arriba, me dio, arriba. Vamos. Ok, pelear. No, 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 me tendría que haber recargado. No, no, no. ¡Consten que estoy hace rato sin jugar esto! Objetos. La hamburguesa. Me han matado. Creo yo que empezamos un poco acelerados con todo este tema. Empecé con demasiada energía todo esto porque... Porque, porque... Porque, bueno. En días como estos, sí, afuera. Pajaros cantando, flores floreciendo. En días como estos. Niños como tú. ¡Saltó! ¡No! Creo que me sacó lo mismo. Mierda. Sí, sí, sí. Muy bien. Tendría que haberme tomado un pequeño tiempo y haber practicado contra este jefe porque... Uh. Eh. Porque me va a hacer mal en todo este video pelear contra él. Sinceramente a veces pienso que con esa cara es como que se está burlando de mí. Es como que está ahí mirándome fijo de... No te voy a dejar ganar, hijo de puta. Piku, tú no vas a ganar. Y es como que siento eso. ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Oh! La hice perfecta. Siempre he mirado videos de esta pelea, pero nunca, nunca, nunca. ¡La hice yo! Tendría que haberme recargado en vez de atacarlo porque creo que no le voy a hacer ni mierda. Bien. Abajo, arriba, medio. Arriba. Vamos bien. ¡Oh! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Objeto. Creo que tengo suficiente comida para aguantar. Creo. No me imagino a esa gente que lo hace sin comer nada. En un solo taque me puede cagar todo. Es como que tiene un ataque venonoso como en todos los juegos. Cuando te vas a hacer un ataque y te va sacando energía en vida. Cada que pasa cierto tiempo. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! Me agarraron todas. ¡Ah! Buenas noticias para Fiku. ¡Me quedé sin comida! ¡Me quedé sin comida! ¡Ah, no, no! ¡No! ¡No me dejo! Bueno. Si Fiku logra esto... Es el puto amo. ¡Ah, no! Todo es cuestión de ser determinado. ¡No! 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 La hice perfecta, la hice perfecta y hermosa esta. ¡Ahí, rimó! Y él está ahí re duro ahí arriba mirándome. Esta vez lo estoy haciendo demasiado bien. Y es el cuarto intento, creo. Ok, ¿cuántas veces van ya que no le puedo dar? Esto es cuestión de reflejos. Hay que darle a... Se está cansando. Otra vez. Perdonar. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué falso de mierda! ¡Chico de tu madre! ¡Jode puta! ¡Ey! 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 ¡Ey, Dios mío! ¡Ey, Dios mío! ¡Salto! ¡Salto, chiquito! ¡Salto medio! ¡Salto arriba! Ok, se pusieron jodiendo las cosas. Comida. ¡Cocodio! Espera. El huesito es de mierda. No jodas que se... ¡Hay huesos que me tocan los comandos! ¡Hay huesos que me tocan los comandos! ¡Me sacó la energía! ¡Me corté! ¡Quieto! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡No, no, no! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡No, no! ¡Me sacó la energía! ¡Ah! ¡Salta! ¡Lo bajo! ¡Salta! ¡No jodas! ¡Venda! Aunque sean 10 HP, los 10 HP sirven. ¡Salta! ¡Salta! ¡Derecha! ¡Sube! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Derecha! ¡Me quedó! ¡Ese huecito de mierda ya no me puede sacar más! ¡A mierda! ¡A mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Es un hermoso día ahí afuera! ¡Hay pájaros que están cantando! ¡Flores que florecen! ¡En días como estos! ¡Me gusta romperte el culo! ¡No, no, no! ¡Me está jalando! ¡Me dio! ¡Arriba! ¡Me dio! ¡Arriba! ¡Vamos allá! ¡Ok, ok, ok! ¡Concentración, Ficu! ¡Concentración! 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 ¡Ahí la puta! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me sacó todo! ¡Me sacó todo! ¡No tengo más comida! ¡Otra vez que no! ¡No, pero sé que puedo! ¡Con amor y fe! ¡Y, y, y... ¡Kokoro se puede! ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! ¡Salta! ¡No se! ¡Me sacó todo! ¡Un poco más me mata! ¡Un poco más me mata el hijo de puta! ¡Objetos! ¡Bien, todo lleno! ¡No puede ser tan hijo de puta! ¡Ya me sacó todo! ¡Ya me sacó todo! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy horrible! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Tiene uno de defensa! O sea, o sea, si yo le clavo una aguja, ¡se muere! ¡Como ponerle una puta aguja! ¡Pero por más que lo intente, no se lo puedo poner! ¡Pone una cara! ¡Pone una cara! ¡Pone! ¡No! ¡Pone cara como si me tuviera pena! ¡Salta! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Perfect! ¡Perfect! ¡Oh! ¡La hice! ¡Esta es mi partida! ¡Esta es mi partida! ¡Yo te la voy a dar! ¡Yo te la voy a dar! ¡Ahí está! ¡No te voy a creer, hijo de puta! ¡Adiós! ¡La puta madre! ¡Saltó! ¡Saltó! ¡Medio! ¡Medio! ¡Alto! ¡Medio! ¡Saltó! ¡Ahí está rápido! ¡Ahí está rápido la hueá! ¡Ahí está rápido la hueá! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Me quedo! ¡Ah! Ahora vamos a contar las veces que le toca el cuchillo. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Dios mío! ¡Todavía no se cansa, hijo de puta! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Y la puta madre! ¡Aunque le estoy esquivando casi todas! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Todavía no se cansa! ¡Diez! ¡Y no cansan! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Diez! ¡Y aún no se cansa! ¡Aaah! ¡Once! ¡Doce! ¡No se! ¡No se cansa el hijo de puta! ¡Aaah! 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 ¡Tres! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Se cayó! ¡Sí! ¡Entonces necesito trece cuchillazos para que se canse el hijo de puta y que crea que voy a ser su amigo! ¡Pero no! ¡Aaah! ¡No muere! ¡Aaah! 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 ¡Es rápida! ¡Es rápida la cosa! ¡Es rápida la cosa! ¡Es rápida la cosa! ¡Eeeeh! ¡Aaah! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ana izquierda! ¡Abajo! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay no se cansa en ese lado! Ah, no, espérate Hay huesos ahí abajo que me van a dañar Mi puto corazón Ahora están rápidos y están más grandes ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! Si me tocan el corazón Me sacan energía ¡Eh! 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 ¡Ahí Dios mío! ¡Ahí Dios mío! ¿Me queda esto? ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Morí de una vez! Me dio arriba ¡Oh! 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 Yo tengo vitalidad ¡Ah! ¡No! ¡Para! ¡Sí! ¡Tení una murguesa más! ¡Tení una murguesa más! ¡No! ¡No! Bueno, para cenar el comentado Por si me quieres hablar tú mismo ahora mismo ¡Este jefe cuesta mucho! Y eso amerita un maldito like Y una suscripción si es que te gusta Y si te estás cagando de risa de mi sufrimiento Les comentaba que abajo en la descripción está mi Facebook personal Por si es que quieren hablar conmigo con Fiku Y también la página de Facebook mía por si le quieren dar me gusta Y te invito a darle me gusta a mi... ¡Ah! ¡Te invito a darle me gusta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me jodé mucho! ¡Me ayudaría realmente mucho y haría que el canal cracka! ¡También está tú en mi Twitter! ¡Para que tú me puedas seguir! Y también mi Instagram para estar al tanto también de todas mis cosas ¡Giro! 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 ¡Ah! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios de casa de ese ataque! ¡Ah! ¡No me maté! 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 Sobreviví a esto y te mostraré mi ataque especial ¿Eh? ¡Oh mierda! ¡Oh mierda! ¡No! 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 Alguna gente cree que me desquici con los juegos y no, yo los disfrute a tal punto de tener placer ¡Mierda mierda 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 ¡oY les esquive todas! Deberían aplaudirme y deberían suscribirse Un suscriptor es un aplauso para Fiku No me queda nada más para comer Bien, vamos bien Cuando quise hablar de que va a hacernos un ataque especial Cuando... Me saco todo de la banda Otra vez, estamos cerca del final supongo Y me quedé con una de HP Si, si logro esto ¡Soy él! ¡Re putísimo amo! Ok, ok Me gasté lo que me cargaba toda mi energía Mierda Bien, ya está hablando de su ataque especial Vamos por buen camino Hay veces que se abusa el hijo de puta ¡Ay! 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 ¡Sorvive esta! ¡Sorvive esta! ¿Qué? ¿Ustedes vieron eso? ¡Ustedes vieron! Eso ¡Sorvive esto! Y podrás ver mi ataque especial Ahí ¡Giro! 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 ¡La puta! ¡No, no, no! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! ¡Vamos! Estás listo ¡Sorvive esto y te mostraré mi ataque especial! Ok Tengo entendido que este es el ataque especial Y que me va a hacer ¡Mierda! Ah, pero gracias a Dios estoy cargado ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Oh! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Que me alcanzar! 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 ¡No! nooo eres un hijo de puta sans eres diabólico no, no encuentro las flechitas que pendejo bien ahora si vamos vamos me dio vamos dale no, 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 no creo que voy a morir ah no ya me morí más de una vez empezamos bien ay dios mio ay dios mio bien otra vez en la parte decesiva vamos que se puede ay 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 medio arriba abajo arriba ay no no otra vez otra vez otra vez esta que hacer esta que hacer no 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 vamos 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 oh 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 soy tu no 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 lol Oh dios Ay, me desplomo Es hora de mi ataque especial Estás listo y yo con un HP, es la puta madre Pues no es nada Sí, es verdad Literalmente no es nada Y esto no es lo único He decidido que no sea tu turno nunca Vamos a estar así hasta el final de los tiempos Capche La puta madre Es en serio Es en serio En serio es por aquí ¿Quiere que cierre el juego? No jodas Tanto para esto no Tú eres muy determinado ¿Eso sí? Pues sí, soy de departamento Determinado Bueno No sé qué otra vez puso esa puta cara de lástima ¿La puta madre? Lo A lo mejor tengo que esperar que se duerme y que se canse Arre, ya está cansado Tienes que dormir Dormite, Sans Dormite Cierra los ojitos Cierra los ojitos que lo único que te va a aparecer es un cuchillito Solamente hay que ser paciente Ok Un poco más Un poco Un poquito más Sigue Sigue Ya está durmiendo No me puedo mover para ningún lado No A ver Adiós, Sans ¡Eh! ¡Uh! ¡Ese no fui yo! A ver Si es un esqueleto ¿Por qué carajo sangra? Nivel 20 ¡Lol! Ok No hay nada aquí No, no, no Voy a seguir adelante Habitación del trono Este es el rey Y este también es un jefe ¡Lol! No necesitamos pelear ¿Por qué no hablamos esto Con una buena copa de tío? ¡Uh! ¿Por qué tú? Ok Ahora tengo superpoderes Que me maté por ti Después de todo Soy tu mejor amigo Yo te he ayudado todo el tiempo Prometo No meterme en tu camino Yo puedo ayudar Yo puedo Yo puedo Por favor No me mates Podré darle piedad ¡Oh! 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 ¡Lo hizo mierda! ¡Oh! Ok Felicitaciones I am Fiku I am Fiku Todo no hubiese sido posible sin ti, creo que dice eso. Ok, voy a ver si es que puedo adelantar todo esto a tú. Me cago en la música. Nosotros erradicamos al enemigo y no hicimos más fuertes, la puta madre. Vitalidad, ataque, defensa, oro, o sea, dinero, experiencia. Todo el tiempo el número incrementaba. Ese sentimiento... Soy yo. Fiku. ¡Oh! Ahora. Ahora vamos a rozar con todo. Absolutamente con todo. Vamos a borrar este patético mundo. Y movernos a lo próximo. Borrar, no borrar, borrar, no borrar. Bueno, soy malo en esta ocasión, así que borrar. No, no borrar. Es que quiero seguir jugando. No. Qué curioso. No sé qué dice ahí. ¡Ahí la puta! ¡Lol! ¡Lol! Me movió toda la ventana. ¡Lol! La sigue moviendo. ¡Lol! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lol! Y bueno, es como que al parecer ya terminé de grabar y... ¡Lol! No puedo iniciar el juego. Queda la pantalla así en negro y se escuche este sonido de fondo... De vacío. Lo cual es un problema porque yo quería hacer el camino pacifista solamente para enfrentarme al último jefe. Y bueno, pero bueno, no me voy a poner mal por esto. Ya voy a encontrar la puta solución. Y bueno. Comencemos con los saludos de Fico para la audiencia que estuvo más atenta del canal. Y bueno, ahora estamos en la sección especial de saludos de Fico donde estarán... Donde serán saludados a los suscriptores más activos al canal por medio de mis redes sociales. Bueno, empecemos con los saludos. Un saludo para... Un saludo para... Un saludo para... Agustín Aguirre Un saludo para... Agustín Aguirre Un saludo para... Mariano El Crack José Luis Un saludo para... Ángel Montes de Oca Bruno Gam Bruno Gam... Ay, Dios mío. Es un subactivo. Te amo, Bruno Gam. Te amo. Lucas Ema Matías Hereda Esa Ari Day Andy Moreno Un saludo para... Char Aran Aidy Chan Noel Arias Albornoz Un saludo para... Chelsea Maizonave Y un saludo para Franco Ojeda Y bueno, chicos. Esto ha sido el video de hoy. Ojalá que les haya gustado. Me costó muchísimo editarlo. En serio. Y me costó muchísimo la pelea de Sans. Así que si ustedes se suscriban me ayudarían muchísimo. Si le dan like y se suscriban al video. Me ayudarían muchísimo. En serio. Y bueno, chicos. Espero que les haya gustado. Y sí. La garganta me quedó hecho mierda. Y bueno, chicos. Chau. Bye. Chau. Chau. Chau.